Música Música Mas los ricos sin Cristo son y los Темes con Dios somos Ricos Música Así es que va a estar, gloria a Dios aquel que es pobre y que no tiene a Cristo en su corazón ¡Adelante sí! ¡A su nombre gloria! ¡Adelante! ¡Cracias Jesús! ¡Findigilante! La venida de Cristo a este mundo Ya se hace la acabación no sé cuando Una cosa si puedo decirles Que estoy visto y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no se ven El final de este mundo se está llegando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Mas los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Mas los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Amén